Una mano amiga. Si necesitas algo de mí, dímelo, ¿de acuerdo? Los consejos más sabios. Esa mujer tiene un muerto pegado a su alma. Y hasta que no lo suelte, ni ella ni él tendrán descanso. Ese amor fugaz. Tú sí quieres mágica, Julia. O el primer amor. Desde que he venido, la casa huele a vainilla. La vida está llena de detalles. Voy sin ganas a todas partes. Que en el momento indicado... Hasta mis sueños son tristes. Hacen que vuelvas a sonreír. La vida no es tan difícil de llevar. Oso de plata en Berlín. Ella sabe muy bien lo que hace. Una historia ganadora de Cinco Goyas. En las mujeres nunca os atraen las buenas personas. La película más personal de José Luis Garcel. Las heridas que no se ven son las peores. You are the one.